Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos del día de hoy. Para cerrar la semana, una noticia en primicia de 90 segundos. Préstenle mucha atención. El Tribunal Superior de Cúcuta, en su sala civil de familia, declaró por improcedente la tutela que había impetrado Jonathan Díaz en contra del Juzgado Cuarto Civil del Circuito, que ordenó, a través de una medida cautelar, el retorno de Claudia Uribe a la dirección de CONFANORTE. La acción de tutela fue promovida por el doctor Jonathan Díaz López en su condición de presidente del Consejo Directivo de la Caja en contra del Juzgado Cuarto. Según el demandante, el fallo de la juez Cuarta Civil del Circuito, que ordenó el reintegro de Claudia Uribe, se hizo sumamente rápido y expedito, debiendo haber rechazado la demanda. Al declararse improcedente la tutela, el tribunal ordenó devolver el expediente al Juzgado Cuarto. Si el fallo no es impugnado, pasará a revisión de la Corte Constitucional. El fallo, que queda claro ante la opinión pública, deja en firme la continuidad de Claudia Uribe, como directora de CONFANORTE. El futuro político del concejal César Arbey Torres no está claro aún, y es que en 90 segundos conocimos que las relaciones del concejal y el senador Juan Carlos García han desmejorado notablemente debido a las posturas que ha asumido César Arbey Torres frente a la administración municipal, con la cual él guarda buenas relaciones y ha acompañado los acuerdos aprobados en el Consejo de Cúcuta. El concejal sostiene que mantiene muy buenas relaciones desde hace tiempo con ese sector político, pero eso no le asegura que le den pleno respaldo para mantener su credencial en el Consejo. Hay un abierto malestar anticipado desde ya de parte de la comunidad cucuteña por el anuncio que se hizo que las basuras de Piedecuesta, oígase bien, Piedecuesta-Santander, podrían estar llegando a la ciudad de Cúcuta. En un comienzo, el alcalde de Piedecuesta habló que las basuras debían llevarse al municipio de Jerón, pero hay un plan B donde se incluye la ciudad de Cúcuta y lo voy a leer textualmente de una información que procede desde la ciudad de Bucaramanga. Dice, el alcalde de Piedecuesta elabora un plan de contingencia dentro de las alternativas para llevar las basuras o bien a San Gil, a Huachica, la ciudad de Medellín o el municipio de Cúcuta. Oígase bien, esto ha generado un malestar, repito, de los cucuteños que desde este mismo momento le están diciendo a los amigos de Bucaramanga que no queremos más basuras en la ciudad de Cúcuta. El dirigente político de la ciudad de Ocaña, Luis Alfonso El Polaco Díaz, continúa su trabajo recorriendo los municipios del departamento norte de Santander, pero en especial la región del Catatumbo por alcanzar una curul en la asamblea del departamento norte de Santander, tal como se registra en estas fotografías. Es un trabajo permanente, continuo, de cerca con la comunidad, el que está haciendo Luis Alfonso El Polaco Díaz, repito, por llegar a la asamblea del departamento. Éxito a él por este trabajo social significativo en la región del Catatumbo. La decisión tomada el pasado martes por el Consejo Nacional Electoral de negar la personería jurídica al nuevo liberalismo, movimiento político con el cual se consolidó Luis Carlos Galán, suscitó una durísima controversia entre sus hijos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán con los partidos Liberal y Cambio Radical. Tras el fallo, los hermanos Galán aseguraron que este estuvo fundamentado en una decisión política y no en una decisión judicial como debería ser y señalaron al liberalismo como uno de los encargados de presionar esta determinación. Inclusive Juan Manuel Galán, quien renunció a la tolda roja el pasado año 2018, volvió a recordar que fue una equivocación total haberle entregado las banderas del nuevo liberalismo a César Gaviria Trujillo tras la muerte de su padre. Esto suscitó de inmediato la reacción de algunos congresistas liberales quienes salieron en defensa total del expresidente. La decisión que tomó el Consejo de Estado de revocar la ordenanza que permitía el cobro de la estampilla pro-desarrollo a la salida del aeropuerto Camilo Daza no puede atribuírsele a ningún dirigente político. Algunos dirigentes en los últimos días se han atribuido como propia las decisiones que tomó el Consejo de Estado con la mencionada ordenanza. El gobierno ha dicho que está acatando una decisión del Consejo de Estado y que no lo hace por petición de ningún político del Departamento Norte de Santander. Regresamos en el 2019 con los deportes en los 90 segundos. Se realizó ayer el sorteo de la Copa América de Brasil 2019 y los grupos han quedado de la siguiente manera. En el grupo A están Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú. En el grupo B, Argentina, Colombia, Paraguay y la selección de Qatar que es invitada a la Copa América. En el grupo C, Uruguay, Ecuador, Japón y la selección de Chile. Los compromisos que tendrá Colombia en esta Copa América para enfrentar son los siguientes. Colombia debutará el 15 de junio cuando va a enfrentar en Salvador Bahía a la selección de Argentina. Después jugará Colombia el día 15 enfrentando la selección de Paraguay y cerrará su participación la selección de Colombia el 23 de junio enfrentando a la selección de Qatar. Ojalá la Federación Colombiana de Fútbol tome rápidamente la decisión de contratar el nuevo técnico en propiedad del Onceno Colombiano y que pueda iniciar una preparación para hacer una gran presentación en la Copa América. Esto fue todo por hoy en los 90 segundos. Nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!